Hola con todos, vamos a ver brevemente como se manejan las funciones en MATLAB o en Octave Entonces en primer lugar, bueno un repaso sobre lo que es una función Una función es un conjunto de líneas de código que tiene algún propósito en específico Y similarmente como una función matemática, con una función matemática Las funciones en programación suelen tener entradas y salidas Recibe algún valor y retorna algún valor resultante después de procesar la función Entonces vamos a ver brevemente como podemos escribir funciones en MATLAB o Octave Entonces lo principal es para crear una función necesitamos especificar la palabra function De ahí en esta palabra function, luego lo que vamos a hacer primero es una función con un valor de retorno Función con una entrada y una salida Entonces yo quiero hacer una función promedio de un arreglo o lista Un arreglo o vector Entonces por ejemplo lo que tengo aquí digamos Aquí tengo un vector A que va del 1 al 10, 10 elementos Entonces yo quiero que me halle el promedio de eso Entonces cuando queremos definir salidas, a diferencia de otros lenguajes Entonces tenemos que definir la salida al comienzo de la función O sea, cuál es el valor de retorno Porque en MATLAB no vamos a hacer return como en otros lenguajes Entonces de repente, bueno si se supone que mi función es Bueno vamos a ponerle resultado ya El resultado va a ser el valor de retorno Y luego le ponemos nombre a la función Nuestra función se va a llamar promedio Y ahora decimos cuáles van a ser las entradas No se supone que vamos a recibir un vector Así que podemos decirle Bueno para asegurarnos que Vamos a ponerle b chica Que de repente vector es una palabra reservada Entonces como calculamos el promedio de un vector Bueno el promedio es la suma y la división entre el número de elementos Entonces como yo calculo la suma de un vector Con sum Y como calculo el número de elementos de un vector Con length Entonces es dividir sum entre length Entonces mi resultado Va a ser La suma Ya no de a Sino nuestro vector se llama b B chica Suma de b entre La longitud De B Ya Lo podemos Probar aquí mismo en el prompt Ya Y luego Para terminar la función Decimos end Ya Entonces esa es una función Tenemos nuestra entrada Que es un vector Nuestra salida Que es el resultado Y en vez de digamos hacer return Simplemente asignamos el valor O sea lo que va a procesar nuestra función Lo asignamos A la variable de salida Y con eso ya debería estar Ahora una particularidad de MATLAB Comparado con otros lenguajes Es de que Recomienda que cada función Este en su propio archivo Ya Y que el nombre del archivo Sea el nombre de la función Ya Entonces ahorita está sin guardar Entonces yo lo voy a guardar Y como hemos dicho que se llama Promedio nuestra función Entonces le pondría Promedio.m Entonces ya con esto Yo debería ser capaz De llamar a la función Como llamamos Con nombre Paréntesis Y el valor que queremos Ahí está Promedio.a El mismo vector que habíamos probado Ahora nos muestra el resultado Y ans ¿Por qué? Bueno recordemos que MATLAB Y en octave Cualquier Cualquier instrucción Sentencia que nosotros hacemos Tiene un resultado Y ese resultado Si nosotros No lo ponemos punto y coma Lo va a imprimir Entonces para que no nos imprima Esto Resultado Ponemos punto y coma Guardamos Y ahora solo nos debería Imprimir ans Que ans Viene de answer Que es respuesta ¿No? Por defecto Cualquier resultado De cualquier operación En octave Nos lo muestra Como la variable ans Así como en las calculadoras ¿No? La última Resultado La última operación Entonces esta es una función Con una entrada Y con una salida ¿Ya? Ahora veamos el ejemplo De una función Que recibe múltiples entradas Y también Tiene múltiples salidas Se lo vamos a ver con El ejemplo clásico De la fórmula general ¿No? Para hallar las raíces De una De una ecuación cuadrática Entonces Creamos un nuevo archivo Y empezamos ¿No? Function Bueno le ponemos Un comentario inicial ¿No? Raíces De una ecuación cuadrática Como Vamos La fórmula Se supone que las raíces Podemos tener dos ¿No? Según la fórmula general Que les podemos llamar X1 y X2 Dependiendo del signo Entonces vamos a tener Dos salidas Cuando tenemos Múltiples salidas Ya no solo especificamos Así Sino que tenemos Que utilizar corchetes Y decimos X1 X2 Esas son nuestras Nuestras dos salidas Luego Igual Y viene el nombre De la función Le vamos a poner raíces ¿Ya? Y luego vienen Los argumentos Se supone que En la fórmula general Yo recibo Tres argumentos ¿No? A, B, C Y bueno Los especifico Sí, sin problemas ¿No? Los argumentos De la función Vienen en paréntesis Siempre Pero la La salida El output Eso se especifica Entre corchetes Y es que es más De una salida ¿Ya? Y bueno Como se calcula La fórmula general Podemos Básicamente Vamos a Traducir esto Al lenguaje De programación ¿No? Entonces esta es La discriminante ¿No? Entonces podemos decir Disc es igual A B Elevado al cuadrado Menos Cuatro Y esto no funciona Ni en MATLAB Recuerden que tenemos Que especificar El operador Que cuatro es multiplicado Por A Y por C ¿Ya? Eso Y todo eso Dividido Perdón Todo eso A raíz cuadrada ¿No? Entonces tenemos La discriminante Y luego Tenemos La otra parte ¿No? Entonces decimos Lo siguiente X1 Sería igual A Menos B Más La discriminante Y todo esto Dividido Entre 2A Y ahí Igualito ¿No? Tampoco sería 2A Sino 2 por A ¿Ya? Y para asegurarnos Le ponemos paréntesis ¿Ya? Y luego X2 Sería lo contrario ¿No? Estamos Hablando de la suma Ahora hablamos De la resta Y con eso Ya estaría Nuestra función ¿Qué nos falta? Guardarla ¿No? Entonces podemos Guardar O control S Y le ponemos El mismo nombre Raíces Punto M Ah y algo Que me faltaba Los puntos Y comas Para que no Nos esté imprimiendo Cada instrucción ¿Ya? Ahora probamos La función Que acabamos De crear Entonces Hacemos raíces Y le voy a poner Unos coeficientes Que yo sé Que me van a dar Un resultado Natural Sin Sin problemas De La raíz cuadrada De un número negativo ¿No? Bueno Aquí solo nos está poniendo Un valor Es que El punto Es que Cuando nosotros Llamamos una función Que bota Múltiples valores Si queremos Capturar El valor De esas dos Variables Tenemos que decirlo Explícitamente Entonces ¿Cómo hago eso? Digamos Yo quiero recibir Las dos raíces En dos variables Que se llaman A y B Las pongo entre corchetes Y luego Hago lo que había hecho Raíces Y vuelvo a llamarlo 1 Menos 2 Menos 15 ¿Ya? Y ahora si ya Nos captura el valor En ambas variables Que lo podemos verificar acá Entonces Si es que nosotros No especificamos El resultado De evaluar esa expresión Va a ser El primer Valor ¿Ya? Pero si estamos llamando Una función Con múltiples salidas Es muy probable Que querramos Todas las salidas ¿No? Entonces hay que tener En cuenta eso Y ahora un Pequeño punto aparte ¿Pero qué pasa si Yo le paso Una Unos coeficientes Que Me van a resultar En una raíz negativa Por ejemplo Raíz es 1 2 3 Y también hago lo mismo ¿No? De repente acá le pongo X y Y Si se pueden fijar aquí Que nos aparece El Y ¿No? A diferencia de otros lenguajes Si hubiéramos hecho esto En Python Se hubiera colgado Nos hubiera dado un error De Una excepción de Operación matemática No permitida Pero como MATLAB Fue diseñado Para lo que es Cálculos matemáticos Entonces MATLAB Desde el comienzo O sea Soporta Lo que son números Imaginarios ¿Ya? Entonces también pueden Trabajar con eso Si es que necesitan O sea Ya no nos da error ¿No? Ya MATLAB Se encarga De hacer los cálculos Necesarios ¿No? Y en este caso Nos está dando Que el resultado de X Es Bueno Menos 1 Más Y el número imaginario ¿No? Así como tenemos funciones Con salidas Con entradas También podemos tener funciones Sin salida ¿Ya? Entonces vamos a hacer Una pequeña función Que lo que me haga es Juntar dos cadenas de texto Pero invertirlas ¿Ya? Entonces como no tenemos salida De frente ponemos el nombre De la función Invertir ¿Ya? Invertir Y luego pongo Cadena 1 Cadena 2 Entonces mi idea Es de que digamos Si yo tengo ABC Digamos X Es ABC Y Y Es DFG Lo que yo quiero Es que me imprima Que invierte el orden Y que me imprima Una nueva cadena Con Ambos juntos Ya entonces Eso se llama Concatenar ¿No? Lamentablemente MATLAB No se concatena Con más Las cadenas Tenemos que utilizar La función STR Cat Entonces le digo Concatenar X Y Y eso que me da ABCDFG Pero Lo que yo quería Es concatenarlos Al revés Entonces Y X Entonces como ya lo hemos probado Acá y vemos que si funciona Tenemos STR Cat Pero en este caso Sería Cat 2 Y cat 1 Para que sea al revés Y luego End Guardamos Con el mismo nombre Y probamos Invertir X Y Y Ahí está No nos está dando O sea Nosotros no estamos Dando un valor Explícito De retorno Ya porque no hemos Especificado Digamos Respuesta Igual Y luego hemos guardado Esto en respuesta Solo que MATLAB Por defecto Cualquier Instrucción Que Resulta En algún valor Por ejemplo Esto resulta En una En una cadena La última instrucción De una función La va a tomar Como si fuera El valor De retorno Pero El punto es De que nosotros No lo hemos Especificado Es algo que MATLAB Ya está haciendo Por su cuenta Y así como Podemos tener Funciones Con entradas Y sin salidas También podemos Tener funciones Sin entradas Ni salidas Entonces vamos a hacer Para finalizar Una función Así Simple Es un Hola Función Hola Que no tiene Entradas Ni salidas Y le decimos Hola Como esta es una Expresión Que resulta En una cadena Eso me lo va a imprimir Y le damos End A ver Probemos Si funciona Ahí está Funciona Nuestra función Hola amigos Para que sea Más Más Obvio Hola Y ahí está Como esta es La última Instrucción Y su valor Y su valor Bueno Este Matlab Considera Que Ants Va a ser Ese valor El de la última Instrucción ¿Ya? Un punto Que podrían Haber notado Es el hecho De que Que pasa Si yo quiero Tener Múltiples funciones En un archivo En realidad Matlab Y Octave Nos deja Hacer eso Pero existe Una limitación ¿Ya? Existe el concepto De lo que es Funciones Una función principal Y subfunciones ¿Qué quiere decir eso? De que cuando nosotros Creamos Una Función O sea La primera función Que nosotros Definimos En un archivo Es la función Que Matlab Va a tomar Como la función Principal Y es la que se va A poder invocar Desde Desde el prompt O desde otro Otro archivo ¿No? Si yo hago Hola Cualquier otra función Que yo defina Afuera Pasa a ser Una Subfunción Y ya no es visible Al resto De programas ¿Qué quiere decir eso? Probemos Perdón Nos dice Hola2 No está definido Pero está definido Acá ¿O no? El punto es De que Hola2 Es una subfunción ¿Ya? Y quiere decir De que No es visible Al mundo exterior Por así decirlo O sea Lo único La única Persona O entidad Bueno En el único punto Donde podemos utilizar Hola2 Es desde O desde La función principal ¿Ya? Entonces En resumen En MATLAB Cuando tenemos archivos De funciones Tenemos Una sola función principal Y varias subfunciones Solo la función principal Puede ser llamada Desde afuera Las subfunciones Solo pueden ser llamadas Desde la función principal Entonces si nosotros Hacemos Hola2 Ahora si debería funcionar A ver Probemos Hola Ya casi funciona ¿No? Desde la función principal O primaria Si podemos llamar A las subfunciones ¿Ya? Entonces Ese es otro Otro punto A tener en cuenta Y para terminar Esta parte Vamos a ver Un ejemplo De subfunciones Con Un poco más útil Entonces Habíamos visto Lo que era La función De las raíces ¿No? Como hallar Las raíces De una ecuación Cuadrática Una fórmula general Simplemente Otra cosa Que también Podríamos hacer Es crear Una función Aparte Esto es simplemente Otra manera De hacer las cosas Crear una función Que nos calcule La discriminante ¿No? Entonces Modificaríamos Nuestro código Para agregar Una subfunción Que se llame Disc Y que va a recibir ABC ¿No? ¿Y cómo se calcula La discriminante? Bueno Como está acá ¿No? Como nuestro Valor de retorno Lo estamos llamando D Entonces sería D igual SQRT Y le ponemos ENT Entonces Ahí estaríamos Modularizándolo Ya estaríamos En vez de que Esté todo Dentro de una sola Función Lo separamos Es el principio De Divide Y vencer As Separamos Los problemas En pequeños Problemas Más pequeños Y aislados De manera Que los solucionamos De manera independiente ¿Ya? Y lo que me faltaría Aquí sería Llamar A la función Recordemos que Disc ya no existe Ya no es una Variable Sino ahora es Una función Como es una función Tenemos que invocarla Y bueno Le pasamos Las mismas ABC Que tenemos Aquí arriba ABC Disc ABC Y me debería Dar los mismos Resultados Entonces Lo guardamos Y a ver Probemos Error de sintaxis Ahí ya Acá me está faltando Un paréntesis A ver Ahora Y ahí está Lo que me ha faltado Es Decirle que quiero Recordemos que Como raíces Me devuelve Dos valores Yo tengo que Explícitamente decir Donde me va a guardar Esos dos valores Si no solo me va a devolver El primero Ahora sí ¿Ya? Y si queremos Llamar a Disc Solo No podemos Porque disc Es una subfunción Lo único que puede Llamar a disc Es raíces ¿Ya? Entonces Con esa parte Te determinamos Lo que es Cómo declaramos Funciones ¿No? En MATLAB O en Octave ¿Ya?